¡Suscríbete al canal! ingresamos una vez dentro seleccionamos la cuarta pestaña Setup en la parte superior y en la parte izquierda seleccionamos Storage la opción Schedule aquí nosotros podemos configurar día a día la manera de grabar del DBR para que grave ya sea regularmente, continuamente o por detección de movimiento tenemos por ejemplo el día domingo en el caso de negocios, empresas, oficinas que no se trabaja se puede configurar para que grave solamente por detección de movimiento seleccionamos la opción Setup y quitamos el visto de regular y seleccionamos MD Motion Detect seleccionamos Save y se cambió a la barra amarilla que indica que graba solamente por detección de movimiento luego tenemos el día lunes día lunes podemos configurarlo así mismo Setup por ejemplo que grave desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas regularmente que grave que grave desde las 18 hasta las 24 horas por detección de movimiento y que grave desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana por detección de movimiento ponemos Save y tenemos configurado ya desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana detección de movimiento desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde regularmente o continuamente y desde las 6 de la tarde hasta las 24 horas que grave solamente por detección de movimiento y esto lo podemos copiar para el martes miércoles jueves viernes ponemos click en Save y tenemos configurado ya de lunes a viernes un sábado por ejemplo podemos configurar para que grave desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde continuamente que grave desde las 1 de la tarde a las 24 horas por detección de movimiento y desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana por detección de movimiento ponemos Save y tenemos ya configurado el día sábado luego esto lo copiamos primero lo grabamos luego lo copiamos y lo pegamos para las demás cámaras si queremos esa misma configuración en las demás cámaras y ponemos Save y así podemos verificar por ejemplo que la cámara 2 también ya tiene la misma configuración así mismo la cámara 3 la cámara 4 cámara 5 cámara 6 cámara 7 cámara 8 luego simplemente lo que hacemos es salir logout y listo espero que este video les sirva de mucho igual que los anteriores no olviden suscribirse a nuestra a nuestro canal en YouTube muchas gracias saludos 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 saludos